Cotiza en Chakao, Chakao, cotiza 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 Ok, dice así ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que en esta guarandinga? El sabor criminal pa' que se distinga Por la pista que sé, este se la cinga Regresamos a game, que nadie se rinda Tres dueños de nuevo, tremendo asombro Diez años de espera y así compongo Avisa a todo el mundo que volvió el combo A todos los malandros y hasta los topos Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego Tres dueños llego Tres dueños llegaron para vacilar Tres dueños llegaron y ya no sé Bugalú que es lo que echarle mantequilla Esto es family bro, aquí no es rencilla Pa' tu escuela llegué a derte las cartillas Los tres tipos de nuevo tu pesadilla Quisero muchachos comiendo mocos No invento robato que esto es saoco Que no te lo venden en la bodega Me corto una bola si esto no se pega Lo que tú querías no quiero quejas No quiero chismosos como la vieja Como la vieja Como la vieja Bugalú de Mo Tres dueños llegaron para vacilar Tres dueños llegaron y ya no se van Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego ¿Qué te pasa? What's up? El campeón soy yo Regresé otra vez y los quiero todos De Caracas, Jorindo y de Nueva York Carajazo en la cara del Salso Flow Dejen la loquera Se acabó la flojera La escuela callejera Como el Mike Rivera Como Oscar de León Esto es Alí Primera La décimo tercera La nueva carretera Aquí cero corredera Caminan por la esfera Los Pérez, Los Molinos y Los Maderas Los Pérez, Los Molinos y Los Maderas Tres sueños baby El Pichón One time Check it out Check it out We got the fucking song Tres dueños Flecha Llegó la ley 2023 J13, Tony Armas Sigurino Prefere los Molinos y Los Maderas Y el Vigalino Los verdaderos sonidos de las grandes carayas Let's go, let's go, let's go Que dueños llego Let's go, let's go, let's go Que dueños llego Let's go, let's go, let's go Que dueños llego Let's go, let's go, let's go Que dueños llego